¿Cuántas veces, tras colgar el teléfono con algún cliente, habéis terminado con la o habéis salido de una reunión más enfadados que un mono? Eso, hoy, tras esta charla, se va a terminar. De la mano de Pablo Kosarevich, máster en negociación, mediación y gestión de conflictos, ahí es nada, además, marketer especializado en SEM, vamos a aprender técnicas de negociación y mediación útiles para facilitar nuestro día a día y hacer que nuestras relaciones con nuestros clientes y proveedores sean más fluidas. Pablo, ¿dónde has estado todo este tiempo? Pablo se define como un emprendedor. Su primer emprendimiento fue abandonar su Ucrania natal para iniciar un emprendimiento personal a nivel europeo. Además, ha creado varios negocios. Es el fundador de la escuela Switch Volley de Volley Playa en Madrid. Repito, Volley Playa en Madrid. Vale, vale. Es autónomo y pronto será papá. Enhorabuena. Pablo, tú no eres emprendedor, tú eres un temerario. Por favor, quiero que demos una calurosa bienvenida a Pablo Kosarevich. Gracias. Gracias. Pues este es el primer consejo que me gustaría daros a todos en cuanto a la negociación. Es tan sencillo y a la vez tan complicado. Es la escucha. ¿Vale? Mucha gente define la negociación, muchos autores definen la negociación como la negociación va de escuchar. Es escuchar. ¿Vale? Con la escucha, la diagonal que me gustaría trazar es a explicar un poco o traer la diferencia entre intentar convencer o persuadir. Esto es una frase de un libro precioso de Negociación con Príncipes de François de Colliers. Está escrita en un español un poco antiguo, entonces, pero viene a decir que el arte de la negociación es conseguir que te soliciten aquello que vienes a ofrecer. Y para poder hacer eso necesitamos la escucha. Pensad en un momento en el que os llega un cliente y algún de ese radio web y os solicita, por ejemplo, pues mira, necesito algunos cambios en mi página web, voy a sustituir esto por lo otro y además algo de mantenimiento posteriormente que voy a necesitar. ¿Qué es lo primero que os viene a la cabeza? ¿Vale? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué web tiene? ¿Cómo está hecha? ¿Qué plataforma ha usado? Y después, en el mantenimiento, ¿qué tipo de mantenimiento es? ¿Con qué periodicidad va a necesitar ese mantenimiento? Todas estas preguntas se las vamos a hacer para después generar un presupuesto. Exactamente lo mismo pasa en una negociación, en una conversación difícil. Necesitamos saber qué es lo que tiene aquella persona en la cabeza para saber cómo tratarlo, es decir, cómo contestarle o cómo ayudarle en ese sentido, porque se trata de una relación que estamos generando, una relación que ojalá sea a largo plazo, porque nos viene bien a nosotros por el tema de que es nuestro cliente, nos está pagando las lentejas y le viene bien al cliente porque le estamos solucionando un problema. Esa es la diferencia un poco entre convencer y persuadir. No queremos forzarle a que él cambie de opinión porque nosotros tenemos argumentos muy fuertes lanzando todo el rato esto, esto, esto y lo otro, sino que tenemos que conseguir que él mismo llegue a esa conclusión y nosotros le ayudemos. Eso sería la manera más eficiente de proceder con conversaciones complicadas, con negociaciones. Ahora bien, ¿por qué no es tan fácil? ¿Qué es lo que ocurre que no sea fácil escuchar o que no sea fácil conseguir esas persuasiones? Pues principalmente porque venimos de una concepción negativa de la negociación y del conflicto, pero realmente fijaros que no lo es tanto. ¿Quiénes de vosotros usan Wallapop, por ejemplo? Muchísimos. Yo no tengo caramelos para lanzar a todos los que usáis Wallapop. La cosa es, imaginaros, estáis vendiendo un producto, habéis puesto el precio y os escribe alguien diciendo, habéis puesto a 50 euros el producto y os escriben y dicen, me lo vendes a 20 y le dices, vale, sí, genial. Pues el que os ha propuesto 20 dice, ¿a qué tonto soy? Tienes que haber propuesto 10. Si le aceptamos directamente sin negociar absolutamente nada, generamos allí una incomunidad. De la misma manera, si nosotros ofrecemos un producto y le decimos 20 euros, vale, genial, pero lo cojo directamente, pues seguramente salgamos de ahí diciendo un poquito con el ronrón, quizás si le hubiera ofrecido 30 me lo habría aceptado también. Nunca lo sabremos si no negociamos, si no intentamos acercarnos a ese cuestión de una manera más abierta y no tan cerrada de un precio directamente. Después, la segunda parte es cómo funciona nuestro cerebro. Daniel Coleman en su libro de pensar rápido, pensar despacio, le pone el nombre como el sistema 1 y el sistema 2 a nuestro funcionamiento de cerebro. El sistema 1 es uno más intuitivo, más rápido, Pablo nos hablará de él seguramente en su charla también, que es el que responde a los sesgos de lo que nos ocurre. Y el segundo sistema, que es un poco más lento, más razonado. Pues ese sistema 1 de nuestro cerebro es el que hace que nosotros entremos a la defensiva, que se nos suben las emociones a la cabeza y tengamos conclusiones precipitadas. pensemos en alguna implicación o una intención de la otra parte que realmente no existe. Y os traigo aquí algunos tres tips para ver cómo conseguimos escaparnos de allí. Trata de una escucha, una escucha de verdad, de controlar nuestros prejuicios y conclusiones y las suposiciones que podamos tener en una conversación y de un concepto del puente de oro que explicaré justo en el punto 3. Primero, en cuanto a la escucha activa. El escuchar va de escuchar de verdad. Y no vale solamente escuchar y entender, sino que la otra parte entienda y sepa que nosotros lo hemos escuchado. Porque muchas veces confundimos el escuchar con estar esperando el momento en el que nos vuelva a tocar contestar. Nos ha dicho algo, nosotros lo estamos escuchando y estamos diciendo este cabrón le voy a decir ahora mismo que se va a enterar. Y nos hemos perdido la mitad de lo que nos está diciendo. Pues tenemos que estar escuchando para comprender, no para contestar. Hacer preguntas abiertas al cliente sobre qué es lo que puede estar pasando. Intentar buscar ir un poquito más allá de lo que nos está diciendo. Entender qué intereses puede tener detrás de eso. Y después confirmarle que hemos entendido. Confirmarle que lo que nos ha dicho nos ha llegado. Hacemos un resumen. Hacemos una paráfrasis. Lo mismo que nos ha dicho él, lo repetimos con nuestras palabras para hacerle ver que lo hemos entendido. Y además le preguntamos, oye, ¿lo he entendido bien? Antes de contestarte. Porque te puedo contestar una barbaridad, a lo mejor. Aquí entran también muchísimas cosas de diferencias culturales y todo. Es importante que entendamos, escuchemos y a la vez le confirmemos. Oye, yo te he oído. Y además, confirmame, por favor, que lo he entendido bien. En segundo lugar, para el control de los prejuicios, conclusiones, os propongo estas tres dicotomías. Tres dicotomías que pasan a cambiar la certeza por curiosidad, pasan de cambiar la culpa por contribución y pasan de cambiar la intención por impacto. En cuanto a la certeza contra la curiosidad. Fijaros que puede ocurrir algún momento en el que una persona o nuestro cliente nos está diciendo, explicando algo y nosotros en la cabeza pensando, pero este es tonto. ¿Cómo puede estar pensando eso? O sea, te estamos dando por hecho que a esta persona le falta algo. Le falta algo a nivel, pues la lógica no le funciona o algo va mal. En ese sentido, eso nos perjudica. Nos perjudica porque nosotros ya nos ponemos una barrera con decir, vale, yo con este no trato. No me gusta, no tenemos feeling. Pues si nosotros evitamos ir con la certeza por delante, sino con una curiosidad de decir, vale, qué tipo de información tiene la persona y cómo maneja esa información para que en su cabeza esto tenga sentido y vayamos a curiosear sobre eso. Con las preguntas abiertas, con todo lo que hemos dicho antes de la escucha activa, vamos a averiguar. Es como si fuera un código. Es decir, el código nos da un resultado X. Pues vamos a ver cómo está escrito este código, qué es lo que está pasando, para que me salga el texto tres veces más grande de lo que yo no necesito. Pues averigüemos a través de la curiosidad de a ver qué pasa. Y a partir de ahí, persuasión. Intentamos modificar esa información que tiene, ayudarle para que llegue a una conclusión distinta. O al menos abra la mente, abra la narrativa y se abra la posibilidad de que haya otra explicación. Después, culpa o contribución. Normalmente, en las situaciones profesionales, habrá muy pocas veces, muy pocos momentos, en los que alguien tenga la culpa 100% de lo que haya ocurrido. Es que no pasa tanto. Y menos todavía, o casi nunca, una persona nos aceptará tan tranquilamente, en plan, sí, yo me he equivocado, la culpa ha sido mía, así que vamos adelante. Simplemente, por la forma de ser las personas, por la forma de funcionar nuestro cerebro, nos cuesta mucho esfuerzo reconocer la culpa. Y además, en un entorno en el que a lo mejor dependemos de un jefe, que es muy duro, dependemos de otra gente que nos está viendo y está valorando a ver qué tal es nuestro desempeño, puede haber muchísimos factores ahí, millones. Entonces, hablemos mejor de contribución. Como nos contaba, creo que es Víctor, al principio de todo sobre la planificación, por ejemplo. Fijaros que el cliente puede que nos esté dando un briefing regular, puede que se esté retrasando con los tiempos. ¿Tiene él la culpa de que no se haya entregado la web? O a lo mejor yo en mi planificación no le he incluido en el proceso. Y si yo le hubiera incluido en el proceso a él y le hubiera explicado, pues podríamos haber evitado esto. Entonces, veámoslo desde el punto de vista de la contribución. Porque además, él, si le decimos, oye, esto ha sido culpa tuya, ¿qué conseguimos? Es un ataque que recibe el cliente, un ataque a la persona, bloqueo, me pongo en la defensiva. Así funciona nuestro cerebro. No es nada en lo que podemos estar enfadados con la persona. Sin más, nosotros como humanos reaccionamos o con ataque o con huida. Entonces, en este momento, vamos a bloquearle a la persona y bloqueamos la negociación. Lo que queremos es que todo fluya. Entonces, hablemos de contribuciones. Por ejemplo, este ejemplo que os traía en la bizarra, aprovecho ahora, podría ser perfectamente un briefing. Un briefing, a lo mejor, mal dado. Los que hayáis visto un 13, ¿tenéis alguna culpa de haber visto el 13 ahí? Era un 12B, 14, claramente. ¿Cómo no os habéis dado cuenta? Entonces, ¿tenéis la culpa de haberlo visto así? Yo creo que ninguna. ¿Tengo yo la culpa de no haberlo expuesto antes? Pues a lo mejor no viene en mi logo. Simplemente no viene y yo lo llevo viendo todos los días, cada día. Y para mí está clarísimo que no es un 13, es una B. Entonces, los dos hemos contribuido de alguna manera. Yo no me di cuenta de que mi logotipo tiene ese tipo de cosas y vosotros no lo habéis confirmado porque no os habéis dado cuenta de que es verdad que es un poquito ambiguo esto. Es un ejemplo muy claro. Pero puede haber otros que son muchísimo más finos y quizás más complicados de darse cuenta así en principio. Después hablamos de intención y el impacto. En vez de ir directamente a por... Te estás aprovechando de mí, para no poner a la persona en defensiva y ayudarle a salvar un poco la cara, es mejor hablar de cómo nos hace sentir a nosotros. Es decir, esta situación, lo que está pasando a mí me afecta de esta manera. ¿Qué crees que podríamos hacer para que esto sea más cómodo para los dos? Entonces, de esa manera, no le estamos directamente diciendo oye, te estás aprovechando, me he dado cuenta y te lo digo aquí, delante de todo el mundo, que te vean. Si no, le estamos diciendo oye, yo estoy ahora mismo un poquito, me estoy sintiendo un poco incómodo por este tipo de cosas. ¿Crees que podemos cambiarlo un poquito? Y así esto va a ir más rápido. Ejemplos son infinitos en ese sentido. Por último, vamos al tema del tender el puente de oro. El puente de oro es un concepto que yo leí por primera vez en el libro El arte de la guerra de Sun Tzu y después lo he visto recogido también por Roger Fisher y William Uri en un libro que habla de Obtenga el sí. Son profesores de hardware, de negociación. El concepto de puente de oro, pensad en que muchas veces puede que ya tengamos un acuerdo. Ya hemos llegado a una solución en la que vemos que es viable para los dos, pero algo pasa que la otra parte no termina de firmar, no termina de decir, venga, vale, dame la mano, ok. ¿Qué es lo que puede estar pasando aquí? Pues tenemos que asegurarnos de que hay un puente por el que la otra parte, el interlocutor, tenga fácil cruzar ya la vía y decir, vale, llegamos a un acuerdo. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues imaginaros, por ejemplo, que no todos sus intereses han sido satisfechos. Entonces, pensar, por ejemplo, una oferta de trabajo, ¿vale? Dan un buen puesto, un ascenso, dan más dinero a un profesional y dicen, vale, mira, yo te propongo esto. Cambiando un poquito tus horarios, pero vas a recibir más y todo bien, voy a recibir más, pero estoy un poco incómodo. ¿Por qué? Pues es que me encanta el vole y playa, macho. Y el horario coincide con el vole y playa y yo ya me he comprometido la liga. ¿Qué hago? Que lo quiero y me cuesta. Entonces, fijaros que la escucha activa es súper importante ahí para que todos estos pequeños intereses, por muy insignificantes que puedan parecer, los tengamos en cuenta y al menos los preguntemos o si vemos que algo no está del todo encajando y lo notemos, pues vayamos explorando esas vías. Por otro lugar, ¿qué es lo que puede pasar? Pues lo que hemos dicho de la implicación y el impacto. Ayudarle a la otra parte a salvar la cara. Por muchos motivos profesionales, por ejemplo, que la negociación es muchas veces de ceder un poquito. Entonces, puede que él venía con una propuesta súper clara, que además había hablado con sus jefes diciendo mira, yo voy a conseguir esto, que va a ser súper cool, es que ya verás, lo vamos a conseguir. Y luego llega a nosotros, a nuestra negociación, de cualquiera de vosotros que habéis estado aquí y lo habéis escuchado, le habéis ayudado a ver un poquito, abrir el abanico, conseguir más información. Y ha dicho, es verdad, yo estaba equivocado y ahora estoy abierto a aceptar una cosa distinta, pero ¿con qué cara ahora voy yo? Y se lo digo a mis compañeros en el curro. Entonces, fijaros que allí lo que puede ocurrir es que o la idea se os ha ocurrido a vosotros y no a él. Entonces, él ya no puede ir ahí y se siente incómodo diciendo a sus compañeros mira, esto al final he tenido que ceder. ¿Cómo salvamos esto? Pues le incluimos a él en el proceso de generación del acuerdo. En vez de traer, pum, ya está listo, aquí está lo que vamos a afirmar. No, vamos, aunque nosotros lo tengamos claro cómo tiene que ser, le incluimos en el proceso de generación para que él pueda decir, esto se me ha ocurrido a mí. Bueno, entre los dos. Hemos estado hablando entre los dos, pero que al final hemos llegado a un acuerdo por esto, por esto, por otro y yo me di cuenta de esto, esto y lo otro. Allí estamos persuadiendo, no le estamos convenciendo. porque si él llega a ese acuerdo porque le hemos convencido porque nuestros argumentos y porque traímos algo ya hecho, te vas con un acuerdo que es mejor para los dos, pero te vas con un poquito de resquemor a lo mejor, dependiendo también de cada persona, y decir, tengo que justificarlo a mis jefes, tengo que justificarlo a mis compañeros y dejárselo fácil. Luego puede pasar que el tipo de cosas que estamos hablando en cuanto a la cantidad es gigante, es abrumador todos los cambios que tenemos que hacer por el acuerdo que hayamos llegado o por la solución a la que hemos llegado. Entonces, tantísimas modificaciones puede ser abrumador para alguien y dice, ya, esto está muy bien, pero es que quita, quita, que es mucho lío, yo no quiero tanto. Ponérselo fácil. Vamos a pensar en que a mí esto me interesa, a ti esto te interesa, a nosotros nos va a ir muchísimo mejor si lo conseguimos. Entonces, vamos a intentar que el proceso sea sencillo. No te preocupes, yo me encargo de estos cambios, ¿vale? O no te preocupes, no tenemos que hacerlo ya mañana. Vamos a ampliar un poco los plazos y lo hacemos poco a poco, lo troceamos. Pues es otro puente de oro en una situación diferente. Pues todo esto son pequeños ejemplos de dificultades a las que podemos llegar a la hora de una negociación en la que parece que todo va genial y ya hemos conseguido salvar todas las demás situaciones de conclusiones malas, de la escucha y de tal, pero falta un apretón más. Pues os animo a revisar estos cosillas, estos pequeños pasos de decir, vale, a lo mejor no están los intereses suyos bien resueltos, a lo mejor hay alguien detrás y como no se le ha ocurrido la idea puede que algo pase allí y no la quiera aceptar. Y a lo mejor el proceso es demasiado complicado del cambio. Revisadlo. En general os va a ayudar muchísimo. Y por último, un poco en resumen, para tener una buena negociación, lo que os recomiendo, aparte de escuchar ya que es inmediatamente ya en la negociación es preparar. Preparar las negociaciones, preparar las conversiones complicadas. Yo siempre de broma digo que para abordar una negociación o una conversación complicada hay cuatro fases. La primera es preparar. La segunda es preparar. Y la tercera es preparar. La cuarta, la última, ya es negociar. Pero las tres primeras es preparar. Prepararos, pensad qué puedo contestar, qué puedo decir, qué información tengo, con quién voy a hablar, cómo lo voy a hablar, la persona que viene, qué puesto tiene, en qué sitio vamos a negociar, en mi casa o en la tuya. Ese tipo de cosas que pueden ayudar bastante. Esto es todo. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso. Muchas gracias, Pablo. Tenemos tiempo para preguntas. Preguntadora cercana. Gracias. Bueno, yo tengo muchas porque esto mola mucho, pero voy a concretar en dos. A ver, la primera, esto está muy bien, pero yo creo que necesitamos practicarlo. ¿Vale? ¿Esto cómo recomiendas tú que lo practiquemos? Es decir, en plan roleplaying me cojo a alguien que conozco y venga va, tú me vas a presentar un problema, vamos a hacerlo así o hay alguna manera de hacer de una práctica más. No sé si me explico. Muy buena pregunta y lo primero que te diría es lo mejor es primera parte, conócete a ti misma. Es decir, intenta fijarte en cómo te llega la parte emocional, por ejemplo. Cuando estás un poquito nerviosa y tal, ¿qué es lo que se siente? ¿Vale? Es lo primero, pues empiezo a tener calor o empiezo a tener frío, se me acelera el pulso, empiezo a estar incómoda y me muevo. Entonces, vale, ya reconozco que estoy en ese momento en el que empiezo a buscar una manera en la que me ayude a salir de ahí. Eso es, por así decirlo, lo primero que es la parte de preparar. Después, role plays. Genial, lo has dicho tú. O sea, hacer role plays con alguien, los que dais, intentáis hablar, hacer cosillas y después aprovecha las opciones o los momentos en los que puedas, en general, en la vida, en los que puedas negociar, negocia. O sea, vas a comprar algo en un mercadillo, pues ya que estás ahí, dices, bueno, aprovecho, aprovecho, intento negociar con él. ¿Cuánto cuesta esto? Tanto, intenta negociar. O momentos en los que normalmente solemos huir de las negociaciones por evitar, o sea, que suele pasar. Si tienes una conversación complicada, intenta hablarlo con la persona y decir, oye, mira, esto está siendo complicado, adelántate, esto me genera un poquito de incomodidad y me gustaría ir un poco más despacio con esto. Vamos a hablarlo, vamos a tal. Y a partir de ahí, a practicar, practicar, practicar. Otra pregunta que es cortita. A ver, yo he estado en una situación en la que yo he negociado algo con una persona y yo sabía que esa persona detrás tenía a alguien comiéndole la oreja, que a mí no me lo decía, pero yo lo sabía. Entonces, siento que estoy negociando con dos personas, aunque no me lo digan. ¿Hay algún truco para neutralizar esa otra voz que está detrás de él ahí? Es también muy buena pregunta, es una de las técnicas de negociaciones chungas, de gente que intenta, pues por ejemplo, ya estamos en un acuerdo y de repente dice, vale, genial, pues esto lo tengo que hablar ahora con mi jefe y a ver si me lo aprueba. Y luego a lo mejor llega, pues en esos momentos... Quiera te lo dice, tú sabes que se ha alargado a consultarlo con tal, porque te viene con una cosa curiosísima y luego notas que en la conversación está introduciendo matices o está introduciendo voces que antes no estaban. O sea, ¿sabes? Cosas que dice, esto no es tuyo, tío, o sea, esto te viene de alguien. Claro, pues en ese caso lo ideal es nombrar el juego. Es decir, tú lo has descubierto y tranquilamente nombras el juego. Le dices, mira, estoy notando algo, esto que no lo habíamos... Tengo mis apuntes aquí y he anotado estas cosas y esto antes no lo habíamos hablado. Siento que quizás hay otra persona más que es muy importante para ti en esta negociación. ¿Quieres invitarla? Que venga. Que hablemos juntos y la amistad es a la mesa y ahora es entre tres. Puede ocurrir también en ese momento que a lo mejor él sí venga, pues sí, vengo con otra persona y viene con esa segunda persona y que a alguien le puede sentar como un poco de, oye, ahora me siento yo en minoría porque estoy sola y es un dos o tres. Pues aprovecha y dices y si te parece bien ya me va a acompañar a mí esta persona tal que también me ayuda. Y así lo hacemos a cuatro y lo comentamos y tal. Sí, sí. Vale, genial. Gracias. De nada. Gracias por la pregunta. Por la charla me ha encantado. Gracias. Me gustaría preguntarte si hay muchas diferencias en función del canal que estamos utilizando para negociar. Es decir, hay muchas veces que negociamos con alguien bien mediante una llamada, otras veces una videoconferencia, presencialmente, incluso por correo electrónico. es muy importante tener en cuenta las características del canal a la hora de decidir una buena estrategia de negociación. Sí, sí, sin duda. Muy buena pregunta también y particularmente yo siempre preferiré una conversación de voz. Ya sea, o sea, en orden de prioridad, persona a persona porque pensad en que hay muchísima comunicación de verbal que tenemos todos nosotros. O sea, una persona entra a la habitación y ya nos dice cosas. Entonces, si esto lo hacemos por una llamada ya nos perdemos parte de la comunicación. Si luego bajamos un nivel más y es escrito, perdemos de nuevo cosas, matices de voz, seriedad con la que comunica. Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta. Y si es por escrito, para mí, es un campo de minas. Porque ¿a quién no le ha pasado de haber escrito un mensaje y recibir de vuelta como alguna bordería y decir, hostia, pero si yo estoy aquí con tu colega súper riéndome y lo he puesto sin... Bueno, pues luego la relays y dices, bueno, es verdad que a lo mejor me ha faltado un emoticón. Pues, para mí, en ese caso, es tener muy claro cómo estás negociando, cómo estás comunicando. Si es una conversación complicada, si es un conflicto, llama. Un telefonazo y hacemos luego un resumen. Y si tiene que ser por escrito, sí o sí, dejarlo súper, súper, súper claro todo. Todo lo más claro que podamos, después, antes de enviarlo, lo cerramos cinco minutos, nos vamos por allí a hacer cosas, volvemos, volvemos a releer otra vez el mensaje y ya después podemos mandar. Te lo decía porque todos los que nos sentimos de alguna forma un poco inseguros en la negociación, tendemos a utilizar esa última opción porque te hace sentirte más protegido, ¿no? Es decir, tengo más tiempo para pensar, para reaccionar, me expongo menos, ¿no? Igual va en nuestra contra, como estás diciendo tú. Exactamente, completamente de acuerdo. Y es verdad que se siente como un poco más protegido porque dices, no, como no me ve, no pasa nada. Pues una técnica súper guay para protegeros, por así decirlo de esta manera, es, no os lo vais a creer, escuchad. O sea, en vez de llamarle y decir, oye, tú, ¿qué me estás diciendo? Es, fijaros, lo que haces es, yo hago la llamada, la conversación súper complicada, me está haciendo algo, no lo estoy entendiendo, pues, antes de llamar, prepárate tres, cuatro preguntas abiertas, no de si no, porque esto va a terminar muy rápido, pero preguntas abiertas, que además te van a servir para aportar información. Haces la llamada y dices, oye, perdona, te llamo porque esto me ha confundido, me está preocupando un poco y quería aclarar un par de cosas. Esto, esto y lo otro, ¿cómo va? Porque no lo he entendido. Hay momentos en los que nos conviene un poco hacernos un poco los tontos, pero no por intentar engañar, sino por decir, es que realmente en parte es así, porque no hay toda la información que tengamos. Entonces, aunque lo podamos haber entendido perfectamente, pero decimos, oye, esto no lo entiendo un poco, ¿me lo puedes explicar? Y ahí él se enrolla a explicar, a explicar, porque nosotros cuando nos empezamos a hablar, nos enrollamos. Nos contesta ese, le dices, oye, tengo una segunda, o otra vez, te lo va contestando, han pasado ya cinco o diez minutos y ya nos hemos relajado todos y a partir de ahí ya empieza a ser un correo, pero hablando. Gracias por la pregunta. Por ahí, al fondo, allá que voy. Oye, antes había aquí un ayudante. Buenas tardes. Buenas. Yo quería preguntar, ¿cuáles serían los canales de tráfico de pago a utilizar para, digamos, dar servicio de consultoría, de WordPress, y todo ese tipo de cosas? ¿Tirarías por TikTok Ads, YouTube Ads, o dirías, o te enfocaría directamente en Meta y en Google Ads? ¿Te decir esa en cuanto a conseguir clientes, clientes, el leads? Sí, están tanto Google Ads como las redes sociales. O sea, al que te pueda recomendar, depende muchísimo del proyecto. Ya, me refería... Podemos ver el proyecto, qué tipo de objetivos tenga... Claro. Me refería a, si es un modelo viable también, hacer publicidad en TikTok Ads y en YouTube Ads, o no es tan viable como Meta, por ejemplo. Pues, de nuevo, te digo, nosotros, por ejemplo, no trabajamos tanto TikTok Ads y solemos ir más a Google AdWords, por ejemplo, sí que en Meta trabajamos mucho más, que es lo que suele dar mejores resultados, pero añado suele, porque siempre pasa que necesitamos ver un poco qué tipo de contenido necesitamos anunciar. Ahora mismo está creciendo mucho y cada vez... O sea, hoy te digo que están funcionando menos, pero mañana seguramente funciona más. Por ejemplo, tuvimos un cliente de una marca de moda que era muy disruptivo. Eran todo ropa como súper... súper novedosa, muy moderna, y ahí Google Ads pues no te va a servir, seguramente. Es algo mucho más visual. Pues ahí vamos a irnos a algo como TikTok, algo como tal, pero quizás antes de los Ads pues a lo mejor valorar algún influencer en TikTok que pueda hacerlo pues es que depende mucho porque estrategias dependen... y para, por ejemplo, para el sector de fertilidad, de clínicas de reproducción asistida, ¿recomendarías, por ejemplo, TikTok o algo o no? O ya eso ya es muy... Porque date cuenta que el target de ese tipo de sectores también está entre gente de 18 a 30 y pico, 40 y algo años. O sea, esa gente usa TikTok actualmente también. Es verdad, pero creo que ahí también es súper importante el tema de la información en el informarte sobre qué es lo que el servicio de fertilidad es un tema súper importante sino que tiene que haber quizás una base detrás con fondo de información y de pues lo que muchos de los compañeros han hablado en cuanto al SEO, autoridad, expertise y eso tiene que acompañarlo en la página web con unos buenos anuncios de Google Ads para que te puedan llevar ahí. Vale. Gracias por la pregunta. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta corta, rápida, breve? Tenemos medio minutillo más. Venga, pon la pregunta. ¿Te encuentras en una negociación que el proyecto no es compatible con tus principios? ¿Cómo sales? No la cierras. ¿Cómo te escapas de ahí elegantemente? Estás en una negociación, me lo has dicho y... Ves que no vas a negociar. No quieres negociar. O sea, no quieres negociar pero ¿cómo sales de esa situación? ¿Cómo lo cierras? No, pues... ¿Me puedes poner un ejemplo concreto más? Mira, está pasando esto, esto y lo otro. Un proyecto que no va con tus principios, por ejemplo, que es alguna cosa que tú mantienes... No, a ver, no me viene a la cabeza ahora exactamente, pero que tú sostienes que es algún servicio que no es algo de lo común, algo que sea más fuera de lo... A ver si se te puede ayudar de esta manera. En la negociación, o sea, un negociador siempre tiene una buena alternativa. Una buena alternativa al acuerdo negociado, lo que suelen llamar en inglés VATNA. La cuestión es, si tú tienes esa alternativa, es decir, vas a negociar pero sabes que fuera de esa negociación, fuera de esa mesa tienes una opción súper buena. Entonces ya vas muchísimo más protegido, muchísimo más fuerte a la negociación y sabes que lo puedes usar en cualquier momento. Detectas que estás en un sitio en el que no va con tus principios y no quieres llegar a ningún acuerdo, pues es tan fácil como no decírselo directamente oye, me parece feísimo lo que estáis haciendo, es de mala educación, así que paso de trabajar con vosotros. Eso no. Pero cualquier otra cosa como, pues mira, ya veo el proyecto del que estáis hablando, creo que yo no soy el mejor que podáis elegir para ayudaros en esto, estoy más enfocado o especializado en los proyectos de este estilo, de este tipo, de este tipo, entonces siento mucho pero no seré capaz de ayudaros aquí. Si piensen en cualquier cosa que hables desde el... tu persona va a ser muchísimo mejor, más fácil y no tanto ataque. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias. 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 Gracias.